el día que tú me cortes las alas mi cuerpo con todo y espuela se desvanezca me recibas allá señor en tu santísimo reino para entonces poderme llevar en el alma la música los aplausos y el orgullo de haber tenido el privilegio de que la gente me llamara jinete y se va a quedar bonito con razón gigante de tu lugar no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!